Hola, muy buenas, aquí Murcielgo Barra Paja 2015, ya que estamos en un vídeo más de Call of Duty Black Ops 3 Ya que estamos en un vídeo más de... en duelo por equipos, en EBAC Bueno, pues vamos a intentar pasar de prestigio por... voy a intentar, ¿sabes? Intentar es esto... vamos a pasar de prestigio a 2, prestigio 2 En EBAC, que no me gusta mucho este mapa, pero bueno Vamos a ver... son 3 bajas, o 2 bajas y una asistencia Por ahí está, más o menos Vamos a jugar con la M8, ¿lo veis? Está ahí Es que en la última partida me queda ahí y yo dije... pues ahora mismo Pues vamos a ver A ver, a ver ¿Una Collage? No, no Espérate, que tengo el volumen muy alto Me estoy quedando solo ¡Ahí vamos! ¡Malo mío! He metido ahí un... un Cade... Bueno, pues se me viene un poco por detrás Con poco, golead Mira, ha dejado tocado Y ya lo he matado Yo creo que ya estamos a puntísimo de pasar Cero de experiencia ¿Hamos pasado? Ahora, pues lo hemos pasado ¿Qué te parece, compañeros? Este me estaba esperando aquí, ¿eh? Me estaba esperando Me estaba esperando, me estaba esperando Y ahora ya, como es el principio de la partida Oh, what the fuck Me he quedado asustado, tío No, 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 no Vale, venían tres ahí por a mí Para mí me venían tres ¿Qué más quieres? La psicosis, ¿por qué la llevo? Porque necesito hacer Ocho bajas con la psicosis Y me saco ya el ¿Cómo se dice esto? Ah, no me llegaba Bueno, se me llegaba, pero se movía así Vale, vale Entonces me saco ya el de esto Y me quiero sacar En oro todos Pero eso cuesta mucho Ya lo sabéis Los que juegan a cara de ti A ver ¿Cómo puede ser que me mate por la pared? Miradlo, miradlo, miradlo Bueno Más o menos A ver Vamos a ver Vamos a ver, a ver No, rata 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 No, no, no A ver, ¿dónde se viste? Vale Vale, vale Vamos Hay uno con algo de daña No sé si la... Eh, que hay alguien Sí había alguien, tío Es que, que... Ay, Dios mío No, mierda, mierda ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? No, tío Es que... ¿Qué está bien ahí aquí? Oh, Dios mío Ataca relámpago Aquí, 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 aquí Sundo Madre mía Me cuesta, me cuesta Que ya estaba un poco tocadillo A ver ¿Cuándo la uso aquí? Ya no hay nadie Esto, ¿esto qué? Bueno Esto es mentira Esto es... No sé qué es Uy Esto es mentira, tío Vale, o sea Vale, tío De verdad Ya está Me gusta ver Punto cero Eh, vale Lo mismo Ahí, ahí Bueno Es cuando Si veis que tengo mala cometería ¿Por qué? Porque Bueno, es que la gente Voy con un poco Así, un poco De la... Vale, vale Es que venían dos a por mí Eso no puede ser ¿Por qué me decís esto, compañeros? No lo entiendo, tío Ven aquí Que yo me he cansado Bueno, siempre venían dos a por mí Me siento feliz Jobar, tío Tengo que sacar los cinco tiros lejanos. A la cabeza. Es que yo como estoy acostumbrado a... Eh, por ahí. Me ha liado. Me ha liado, me ha liado, me ha liado. Vale, va, va. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Con qué arma llevas? No, no. Vale, mira, tío. ¿Cuánto queda? Bueno, vale, vamos a perder, vamos a perder. No pasa nada. He puesto de prestigio. Ya no pasa nada. ¿Por aquí hay alguien? Sí, hay alguien, hay alguien. Bueno. Casi. A ver, a ver. A ver, ¿dónde hay alguien? Hay alguien. No, se lo ha batido. Ah, tío, es que... Oh, mal. A ver, me voy para la siguiente clase. La KN. A ver, por atrás hay alguien. No sé para qué recargo. No, Dios mío, tío. ¿Habéis visto eso? Se me ha caído de internet en picado. Ya está. Ya estoy bien. Pues ahora. Me ha quedado segundo. Bueno, lo importante es que me ha pasado de prestigio. Este apunta bien en la cabeza, ¿eh? Cuando quiere. ¿Vas? Bueno. A ver, a ver. Vamos a ver otra vez el prestigio 2. Este... Desde el ojo no me gusta el... ¿Cómo se dice? El símbolo. Pero acerca cuando lo miras mejor... Está bastante guay, pero... Bueno. Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo. A ver si carga. Como siempre, que no pasa este prestigio, que tarda más y eso. Dontería, esa es la vida. A ver. Ahí, ahí. Y... Éxito obtenido. Y... Ah, sí, claro. Es que no me acordaba, ¿sabes? Yo estaba ahí pensando en cosas mías. Modo prestigio. Entra en modo prestigio. Entra en prestigios. Tu, tu, tu. Enhorabuena por alcanzar prestigio 2. ¡Hala! Somos prestigio 2. Un... ¿Qué es esto de reembolsar? Todos los objetos que requieren fichas de desbloqueo volverán a desbloquearse y se reembolsarán todas las fichas de desbloqueo que por las que subes. Como mejor te... Me la suda. Una fecha de desbloqueo. Es que no sé. Es que no sé. Especialista. Es que no sé. Esto de aquí no. Porque si ya están desbloqueados. Es que no sé, no sé, no sé. Bueno, ya lo haré. Le preguntaré. ¿Cómo prenderos de la play? Y a ver. Ya casi 4.000 bajas. Bueno. Vamos a ver. Soy este. A ver. Número 1. Ahí estamos. En prestigio 2. Vamos a ver. Crear clases. Bueno, bueno. Esto tendría que hacer ahora yo. Hasta aquí este vídeo. Suscribiros a mi canal si no lo estáis. Darle al like. Eso... Eso... No. No mucha gente lo hace. Pero bueno. Darle al like. Suscribiros a mi canal. Ya lo he dicho. Hasta mañana.